...con los temas, con la música para todos ustedes, para toda la raza bailadora y esperamos que la estén pasando de lo mejor ¡Vámonos! Recordad los hombres y secos para ir para toda la raza rusa ¡Vámonos a bailar! ¡Eso se baila! ¡Así! ¡Y se sota la! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Eso es el destino de Solmex! ¡De la Mixteca! ¡Al destino de Gigantes de la Costa! ¡Vámonos a bailar! ¡Eso es el destino de la Costa! ¡Suscríbete! ¡Se baila! ¡Vámonos a bailar! ¡Eso es el destino de la Costa! una propieta no aguantan